Es así, celebrado el 14 de los días. ¡Ahí! Oye, la puedes botar. Pero yo la voy a hacer a la homeless. ¿A que te la pones? ¿A que no? ¿A que no? Ahí. Ponte para eso, que tú quieres en Nueva York, no quieres andar con así. Por un Nueva York, tú vas a estallar con tu piso. Te la quitaste porque... ¿Qué te la voy a hacer a la homeless? Ahí. Entonces, vieron para acá. En Nueva York, en Nueva York. En Nueva York. Nosotros somos así. Nosotros estamos días, horas y mañana. Y mañana estamos en Canadá. El pasado estamos en Miami otra vez. Nos teletransportamos. Esto me marca a mí aquí como turista. Y yo soy fula. Vamos. Uno. Deja que se abra esta. Uno, dos y tres. Este es el E-Tran. El siguiente stop es... Ya dejé. Esto,足o. Aquí. Ahí está. Mami, ahí atrás. ¿Ajá?